¡Suscríbete al canal! Que no hay nada en el mundo comparable a vivir en la patria de uno. Pasó el tiempo y en 16 años han pasado muchas cosas. El mundo ha cambiado, Chile ha cambiado, yo he cambiado y usted también ha cambiado. Pero ha llegado el momento de estar juntos y de reencontrarnos. Porque como dijera Violeta, aquí en Chile nadie ha nacido con una estrella en la frente. Se abrió el arco iris y estaba la gente Rehaciendo la casa, alzando la frente Toma mi mano, crucemos los puentes Se siente en el aire que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Dulce Chile, recibe a tu gente Que sube al futuro, que cambia el presente Con todas las manos, con todas las mentes Con todos los sueños, hoy gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Mi patria es de todos Mi patria es la gente Que busca futuros Que vence a la muerte Que viene en octubre Que llega en diciembre Cantando con todos Que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente justicia y paz Gana la gente justicia y paz Gana la gente justicia y paz Tras 16 años de un mismo gobierno Con las mismas personas Ahora recae sobre todos nosotros La enorme responsabilidad de elegir al próximo presidente de Chile Y me parece que no es difícil definir las características Las características de la persona que deseamos que nos represente a todos A la familia chilena Gana la gente justicia y paz Gana la gente justicia y paz Gana la gente justicia y paz Me gusta caminar Me gusta hacer ejercicio Me gusta jardinerear Y cuando no me gusta oír música O me gusta leer poesía Leer novela, leer cualquier cosa Pero leer poesía Leer poesía en voz alta Y mis nietos se aprenden las poesías que me oyen Y mis hijos se sabían muchas poesías que me habían oído Y que yo les enseñé ¿Cuál poesía cree usted que sus nietos podrían recitar? Que usted les haya enseñado Margarita está linda la mar y el viento Lleve ciencia Cecilia Sá Margarita está linda la mar Y el viento lleva su presencia A pesar de la política Y a pesar de sus múltiples actividades Patricia ha estado siempre presente Y gracias a Dios hemos tenido Una muy Una relación muy Compartida Entonces Hemos podido enfrentar La vida familiar Juntos Con los mismos esquemas Cuando yo tenía la edad de ustedes Los jóvenes chilenos Hacían a mucho tiempo Luchamos en aquellos años Por la justicia Queríamos que esa patria libre Reparara Las tremendas desigualdades Entre los ricos y los pobres Hoy domingo es el día de la familia Y en el nombre de todos Los que trabajamos aquí En la franja De la gente Le deseamos que pase un día tranquilo En compañía de los suyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!